Juanita Me voy a morir Eso Eh, eh, eh Y el ritmo inconfundible de Juanma Pinta Cuando mueve todas sus caderas Yo quisiera moverme a su compás Pero ese movimiento Yo no puedo hablar Ay Juana Te muevas tanto Juanita Que ya no me aguanto Ay Juana Si sigues así Juanita Me voy a morir Ay Juana Te muevas tanto Juanita Que ya no me aguanto Ay Juana Si sigues así Juanita Me voy a morir Eso Lento y son Como a papi Mirando para la fe Jueve la cintura Jueve la cintura Cuando mi cuerpo No te muevas tanto Juanita Que ya no me aguanto Ay Juana Si sigues así Juanita Me voy a morir Ay Juana No te muevas tanto Juanita Que ya no me aguanto Ay Juana Si sigues así Juanita Me voy a morir Y puis Gracias